Perfiles, Gustavo Díaz Ordaz Díaz Ordaz tenía una forma de gobernar seria y formal que en muchas ocasiones llegó al autoritarismo y la represión. Por su formación de abogado creía en el cumplimiento de las leyes a cualquier costo y que no importaba usar las fuerzas del estado para hacer cumplir la ley. En el ejercicio del poder Díaz Ordaz era un hombre estricto, riguroso y en muchas ocasiones colérico. Dentro del ámbito privado, Díaz Ordaz era un hombre que trataba a su familia con cariño, gustaba de tocar boleros y hacer chistes con frecuencia. Su esposa y su amante lo recuerdan como un hombre galante. Sus colegas lo recuerdan como un carismático amigo. Sus hijos lo recuerdan como un cálido padre. Sus gobernados lo recuerdan como un represor.